Se ha llegado la hora, la verdad es que no contábamos con esta astucia. Pedacitos de kimchi, ya estamos de regreso en la casa. Y bueno, yo creo que para estas alturas más o menos ya van a saber que obviamente ya nos vamos de Corea. No nos vamos a ir a Japón, más adelante les vamos a platicar más o menos qué onda. Pero ahorita lo que vamos a hacer es, fuimos a comprar la maleta porque vamos a mandar unas cosas a México. Cosas que pues no queremos llevar con nosotros a pasear por la vida, pero que queremos conservar. Entonces las vamos a mandar y así que ahorita vamos a empezar con... ¿A qué te refieres que no quieres viajar con estas cosas? La ropa es lo más difícil. Así que, adiós. Placa de YouTube que estemos. Yo ya acabé. Ya acabé. Bueno, todavía voy a mandar más cosas, pero solo es ropa. Miren, estos días se está haciendo muchísimo frío. Hay como una ola de frío. Muy intensa. Lo primero que hicimos fue... ¿Cuál era? Expurgar. Y buscar como... ¿Cuáles eran las cosas que ya definitivo no íbamos a usar o así? Que teníamos muchas cosas como bolsas... Ah, ya tampoco tengo que tirar. Muchas cosas. Yo ahorita voy a sacar dos bolsas y una filipina. Así lo que íbamos a tirar ya de plano. Entonces ahorita compramos una bolsa de... Bueno, ustedes no sabrían, pero es una bolsa de 100 litros que... Me llega como aquí la bolsa. Y ahorita la estamos llenando porque aquí es muy difícil tirar. Y por ejemplo, si quieres tirar electrodomésticos o algo de tu casa, como mesas y así, tienes que comprar un sticker especial para que la persona de la basura se los lleve. Si no, te lo dejan afuera de tu casa. La gente me va a juntar. Creo que tenemos más ropa de lo que esperábamos para mandar. No va a caer en mi maleta. Vamos a tener que llevar las maletas. Pues sí. Se ha llegado la hora. La verdad es que... No contábamos con esta astucia. Y una persona. Bueno, básicamente así es como va el asunto. Eso es. No crees que no sabemos en placa. Obviamente lo que ya se va a ir en la primera fila. Más esto. Esto es todo lo que vamos a terminar donando, regalando, etc. The struggles of packing. Pues bueno, eso es por ahorita. Así que vamos a ir al correo y ahí va a ser otra aventura. Ahí nos vemos. Veamos esto como un ensayo. Vean. Llevo dos maletas igual de grandes. Yana lleva esto. Muy probable cuando... Es muy probable que cuando nos vayamos de aquí vayamos... Más o menos así de cargadas. Esperemos no tanto. Esperemos. Porque ya nos llevamos pésimas para empacar. Hay que llevar poquito. No llevamos dos toallas por si cualquier cosa. Llevamos una jícara. Sí, tráela. Ahorita vamos a dejar todo lo que viene en esta maleta en la caja de donaciones. Acompáñenos, amiguitos. Este es el botecito de las donaciones. Creo que el bote ya está vomitando todo. Oye, o sea, ya no siento mis manos. Dios, ¿qué es esto tan horroroso? ¿Qué diablos? Hay un hielo de ahí. Ok. La espalda. Ya sé si está genial. Por si se preguntaban cómo era mudarse de un país a otro. This is how it looks like. Ya quedó vacía esa, ¿sí, no? Ok. Pues listo. Sigamos con nuestra travesía. Creo que esta cámara ya no tiene pila. A ver si no se nos muere ahorita. A medio... A media aventura. Buenos días. Buenos días. Creo que ayer ya no terminamos de... Creo que ayer ya no terminamos de grabarles lo que pasó en el correo porque... Desgracias de la vida. No, la verdad es que... Mandamos... Tuvimos que repacar todo y cambiarlo de una caja a dos cajas. Porque una caja... Nos dijeron que iba a estar muy, muy caro. Entonces terminamos haciéndole en dos cajas. Que yo creo que al final fue lo mismo. Y... Pagamos... Casi 400 dólares de dos cajas. Para mandar a México. Fueron como... 20... 23, 24 kilos. Y la verdad es que todavía tenemos unas cosas que mandar. Entonces... Vamos a... Ver si encontramos otra solución. Y... Después del correo ayer tuvimos que correr... Al banco y estuvimos ahí un ratísimo. Y... Cuando terminamos todo eso ya eran las 5. Entonces... Diana y yo no habíamos comido. Yo tenía mucho dolor de cabeza. Y ya... Fuimos a casa. A comer. Y... Ahorita en la mañana... Salimos. Y... Ahorita me tocó ir al super. Y... En un par de horas viene un amigo. Que tenemos que ver. Y luego... Pues no sé. Nos toca seguir... Empacando cosas supongo. Lo bueno es que en un par de días es el... Solal. Que es el... Año nuevo lunar. Entonces como nada se... Se trabaja. No hay mucho que podamos hacer nosotros. Y pues vamos a tener que... Usarlos para descansar. Usarlos para descansar. Y tal vez editar algunos videos. Hemos tratado de grabarles lo más que podamos. Pero a veces... Con todas las situaciones... Es muy complicado. Entonces... Aguantenos un poquito. Ya Diana... Les va a explicar bien. O a lo mejor para cuando salga esto Diana... Ya les explico bien. Hace demasiado frío. Así es que... Voy a guardar la cámara. Siento que todos los días nos vemos igual. Por la cámara. Pero mañana les conté que íbamos a ir a ver a un amigo. Sí. Y ahorita... Ya está esperando. Ya está esperándolo. Pobre. Él sabe. Pero está bien. Porque él dijo dos y media. Y luego tres y media. Y luego tres. ¿Para qué cambiar? Exacto. Sigue haciendo mucho frío. Mucho frío. Pero ya llegamos. Ya llegamos al café. Ya saben que es nuestro café favorito. Ya saben que es nuestro café favorito. Ya saben que es nuestro café favorito. Estamos repartiendo regalos. Y miren. Tienen una película. Vamos a esa película. Descobrir tu café. ¡Oh! Cuando está lleno o está lleno. Nuestro amigo se dedica a hacer fundas para teléfono. Ah, esta es la que quería, ¿no? Sí. Y... Gracias por la luz. Gracias. Y trajo todas estas porque nos va a regalar unas para nuestro teléfono. So cool. Así es que si a alguien le gustan, Díganos y les pasamos su contacto para que las puedan comprar. ¡Ay! Miren esta. Está bien padre. Creo que no se ve. ¡Oh! Miren la mía. Es como... Negra con verde. Me encanta. Y estas son mate. Y tiene unas que brillan también. Me gusta esta que brilla. Me encanta. ¡No! No, no, no. Perdón. No, no, no. Ni... 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 Gracias por ver el video.